Este reto de StumbleGuys hizo que terminase muy pero que muy mal Y es que hoy estaremos haciendo un reto en el cual Por cada vez que pierda una partida Mi cámara del juego tendrá que girar más y más y más Hasta que nuestra cámara no para de girar Creo que esto va a marear mucho Pero antes deja tu like y con mi código John Vete en la tienda Para no terminar mareado como yo Y te reto a ponerme por los comentarios ¿Qué nivel es tu cuenta actualmente? ¿Has subido al nivel 21? ¿Eres nivel 50? ¿Qué? Te estaré dando carazón ¡Hala, hala, 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 hala Imposible, imposible, bro Imposible, no sé cómo estoy girando No, 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 no ¡Sigo vivo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y en la miniatura, chicos Hoy haremos un reto en el cual por cada partida que pierda Tendré que tirar la cámara más y más y más Así que intentaré no perder ninguna partida Por lo tanto, vamos a ponernos una gran combinación de emotes Y es que creo que la mejor sería esta de aquí El emote del salto, el emote de la pelota Un baile y el emote del dado Para eliminar a la gente Y ahora sí que sí, la primera partida la jugaremos con Mr. Stambel Y vamos al lío Y como veis, en esta primera partida no hace falta que gire la cámara Es decir, puedo jugar tranquilamente Pero si voy perdiendo partidas Mi cámara cada vez girará más y más rápido así Hacia los lados y tendrá que girar todo el rato en círculos Y eso va a ser sumamente complicado Porque girando en círculos no sabemos ni hacia dónde vamos Así que bueno, chicos, deseadme suerte Para que no me elimine Y como me elimine ya en la primera ronda Me voy a rayar bastante Dime, Jombi, que no te eliminas, por favor ¿Qué? ¿Si gira la cámara? No, vas a parar de marearte Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Atentos, eh, chicos ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, salto con la pelota! ¡Salto gigantesco! ¡Y entramos a la meta! Nos hemos salvado por ahora Segunda ronda y ya nos toca 20 esplas Pero aunque no hayamos perdido Voy a probar cómo sería darle una partida girando la cámara Pero la voy a girar muy lentamente ¡Hala, hala, hala! Es imposible, bro Vamos a usar la pelota Vamos girando la cámara Vamos girando la cámara lentamente Súper lentamente ¡Bro! ¡Es muy difícil este reto, eh! Este reto es sumamente complicado ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso que simplemente ahora la estaba girando De manera súper, súper despacita Vale, espero que por esa cagada ¡No perdamos ahora la partida! ¡Vamos, Mr. Stunzel! ¡Es tu oportunidad de remontar! ¿Meter un doble salto por aquí? ¿Pelota por aquí? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Casi me salvo! No me lo puedo creer ¡Bro, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte estoy teniendo! ¡Ay, pierdo la partida! ¡Eso significa que... Tenemos que girar la cámara ¡En un por uno! ¡Ay, ay, ay! Y me he metido en este torneo de aquí De todo mapas congelados Así que, chicos, que empiece La cámara ya está girando 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 No creo que me salga el Sammy Trick, ¿verdad? No creo que me salga el Sammy Trick No me sale, no me sale, no me sale Y la cámara sigue girando, amigos La cámara sigue girando Esto no para Esto no para Esto es muy difícil Esto no está parando, chicos Se está girando la cámara Poco a poco Y yo estoy intentando hacerlo Lo mejor que puedo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que pare ya la cámara de girar, por favor! Esta sensibilidad es increíblemente difícil Y eso que ahora mismo La cámara está girando en un por uno ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, así se veo Pero ahora ya no veo Entro a la meta ¡Oh, no sé ni cómo lo he hecho! Ha entrado el último de milagro Teníamos allí uno flotando A punto de entrar Va a ser imposible pasar a la final ¡Pero lo vamos a intentar! La verdad que ya me estoy empezando A marear un poco Y no va a broma, bro Esto está siendo Un reto fatalmente complicado ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso que la sensibilidad Están por uno, amigos Madre mía, madre mía, madre mía Si es que no veo nada, bro ¿Activo pelota? Es que no sé hacia dónde ir No sé hacia dónde ir Mi personaje se mueve rarísimo ¡Ala, ala, 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 ala ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? Soy mejor, soy mejor Con la sensibilidad Que sin sensibilidad ¡Ojo! ¡Bro! Que llego a la final Girando la cámara todo el rato ¿Qué dices? Que llego a la final Girando la cámara todo el rato Increíble Bien, 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 bien Mientras no perdamos Perfecto Ya que si no la cámara Va a tener que estar girando El triple de rápido ¡Y chavales, mapa de la final! Yeti, yeti Es que la cámara mía No para de girar Como estaréis viendo No sé ni dónde estoy cayendo Porque no paro de girar La cámara ¡Dios! Vale, hay que esquivar las bolas Pero es que no las veo, chicos Es que no veo las bolas Es que no veo las bolas Porque mi cámara no para de girar ¡Ay, ay, 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 ay Mr. Stamble Quédate quieto Tú tranquilo Confío en tu instinto Confío en tu instinto Que no te dé ninguna ¡Ah, bola! Y la cámara sigue girando ¡Maldita sea una avalancha! ¡Maldita sea! Buah, ya me estoy mareando, bro Ya me estoy mare... Vete, Jombi Mientras gira la cámara Mientras gira la cámara, vete Vale, perfecto, perfecto, perfecto Te has salvado Chavales, estamos viendo todo el mapa En 360 grados Por culpa de este reto Bro, no me lo puedo creer ¿Y eso qué es el nivel 1? Imagínate si perdemos varias partidas ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Imposible Imposible, bro ¡Sigo vivo! ¡Ya no! Perdemos en la final Y eso significa ¡Au! Mira dónde están, bro ¡Qué trucazo! Y ahora la cámara va a girar En 1 por 2 ¡Ah, eso ya va a ser muy rápido! Y lo peor de esto Es que esta ronda nos toca En block das legendario El torneo Y como veis la cámara, chicos Ahora va muchísimo más rápido No para de girar Y no vea absolutamente nada ¡Madre mía, chicos! No sé cómo estáis viendo este vídeo Si yo ya me estoy mareando Increíble Seis unos cracks Los que os quedéis hasta el final del vídeo Os retaría que comentéis Una palabra escondida Y los que hayáis llegado hasta allí Os voy a estar dando un premio ¡Oh! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Y él se ha eliminado! ¡Increíble! Y girando la cámara todo el rato, bro Esta sensibilidad es increíblemente difícil No paro de ver todos los lados Y los bloques No los veo cuando se gira la cámara No veo nada, no veo nada, no veo nada Vale, ahora sí vemos, ahora sí vemos ¡No! ¡Wow! ¡Me he salvado! Y la cámara sigue girando Oye, ¿por qué me abrazan? Me he puesto una skin de block das Para ser amigable Y no paran de abrazarme Estoy intuyendo más o menos Porque me conozco los bloques de memoria Por dónde tengo que ir Pero es que como tal Girando la cámara tan rápido No se puede ver absolutamente nada, amigos ¡Mirad! ¡What the fuck! ¿Cómo he hecho ese salto? Vale, a ver, a ver, a ver El zombie pelota Por aquí Por aquí ¡Wow! ¡Increíble! ¡Loconchigo! ¡Me estoy mareando mucho, chicos! ¡No! Voy a terminar movitando Y esto no me está gustando ya ¡Hola! Lo que acabo de hacer no tiene sentido Que termine ya este reto No quiero perder Quiero quedarme así Que sí tengo que girar la cámara Más rápido Voy a terminar vomitando Por favor, guión, mi no pierdas Por favor, guión, mi no pierdas Voy bien, buen emote Buen emote mientras la cámara Ay, 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 ay No, menos mal Menos mal Pasamos de ronda No puedo seguir viendo esto Chavales No va en broma Que ahora mismo estoy muy mareado Prefiero que juegue Mr. Stamble Necesito un descanso Sigue girando la cámara No me lo puedo creer, bro No quiero verlo Prefiero cerrar los ojos para verlo así Con los ojitos achinaos, chicos Porque si no No, 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 no Si no me va a quedar ciego Me va a quedar ciego y me va a marear No para de girar, bro Que pare ya Quiero terminar este reto No, no debería de haber hecho esto jamás No debería de haber hecho este reto jamás ¿A quién se le ocurre, tío? De normal La gente gira la cámara un poquito para... ¡No! Además me eliminan Y ahora significa esto Que tengo que girar la cámara En un por tres de velocidad ¡No! No sé yo si voy a aguantar hasta el final En serio Qué dolor de cabeza ¡Ay, Dios mío! Nos toca el evento de bombardeo, chicos Y la cámara un por tres de velocidad Mirad cómo está yendo Mirad cómo está yendo un por tres de velocidad Ya no se ve absolutamente nada Solamente se ve girar la cámara todo el rato Esto va muy rápido Ya no sé hacia dónde saltar, chicos Vamos a intentar explotar esto No puedo, no puedo, no puedo La cámara no para de girar La cámara no para de girar Vale, pelota, pelota Hay que usar pelota, chicos Mientras gira la cámara Nos aseguramos los saltos con la pelota ¿Vale? Pero es que claro Como está girando No sé en qué momento Tengo que meter el salto ¡No! ¡No pierdas! ¡No pierdas, zombie! ¡Por favor! ¡No pierdas! ¡Hala! Un tiburón me va a explotar en la cabeza ¡Otro tiburón me va a explotar en la cabeza! ¡Cuánta gente queda! ¡Elimínate! ¡Elimínate ya, por favor! ¡Elimínate! Que esto está siendo un infierno ¡No! ¡Y quedó segundo en bombardeo! ¡No quiero seguir con este reto! Esto significa que hay que poner la velocidad En un por cuatro Vamos a ver si consigo por fin ganar una No intentéis esto en casa, de verdad Si no queréis terminar mareados ¡Es el turno del mapa! ¡La startúa ninja! Y no sé ni hacia dónde saltar, amigos Voy el último Voy el último Porque esto está girando sumamente rápido No sé a qué momento Voy a llegar a la meta ¡O si no voy a llegar! ¡Dios, qué mareo llevo, amigos! No sé ni cómo siguen los toboganes, la verdad No para de girar todo No sé qué obstáculo es el que viene Ojalá que pasemos de ronda, por favor Sí Dejo de perder Terminaríamos el reto Pero no creo que sea posible eso, ¿verdad? Vale, gracias, Yombi Gracias, Yombi Sigo cogiendo cosas Sigo cogiendo cosas ¡Increíble! No, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Casi llegas! ¡Casi llegas! Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Dale! Por favor, caíte ahí, caíte ahí, caíte ahí ¡Ah, me choco! Esto es imposible Gira muy rápido la cámara Gira muy rápido la cámara Quiero que se termine ya este reto No puedo, no puedo seguir No puedo seguir No puedo, os lo digo en serio Es el peor reto que he hecho jamás Estoy pasándolo fatal Estoy pasándolo fatal Cojo una pizza No sé qué estoy haciendo Pero sigo vivo Y todavía puedo clasificar ¿Te imaginas qué clasifico? No me puedo hacer ningún protip Eso sí, ¿sabéis por qué? Porque es imposible No se ve nada La cámara no para de girar ¡Vamos! ¡No! Llegamos de último Si no entramos a la meta de milagro Un por cinco, ¿en serio? Un por cinco, ¿en serio? ¿Cómo quieres que haga eso? Editor Necesito descansar un minuto, por favor Corta esto Corta esto ¡Oh, qué mareo! ¡Qué mareo! No puedo, no puedo levantarme Cracks, soy el Jombie del futuro Y vengo a informaros Que el Jombie del pasado En ese momento se encontraba fatal Él no sabía lo difícil que era este reto Hasta que se enfrentó a él Y ahora le tocaba poner la cámara En velocidad máxima Como habréis podido ver Estaba bastante mareado ya Así que en serio Dejad vuestro like por esta locura que hice Y disfrutad de lo que se viene Que es muy loco Amigos Cámara a nivel máximo Cámara a nivel máximo No sé ni a dónde estoy yendo Cámara a nivel máximo No sé ni a dónde estoy yendo Chicos, no sé ni cómo sigo vivo No sé ni cómo sigo vivo, la verdad No sé ni cómo sigo vivo Pero cámara a nivel máximo, cracks Ojalá, solo pido no caerme del Top Gun Solo pido no caerme del Top Gun Solo pido no caerme del Top Gun La cámara está girando muy rápido No se ve absolutamente nada No sé ni cómo seguís aquí Chicos, de verdad No sé ni cómo seguís aquí Yo ya he perdido Ya he perdido la partida, verdad Ya he perdido la partida No quiero volver a poner la cámara A nivel máximo No quiero Pero es que este reto no se termina Hasta que no gane una partida Con la cámara Sí, quiero ganar ya, por favor Yo solo pido ganar ya Esto no para de girar Esto no para de girar Estoy muy mareado Por favor, estoy muy mareado Para ya de girar Para ya Para ya Madre mía Se ha terminado la partida Y nos toca otra partida Girando así la cámara Voy a vomitar No puedo más No puedo más Chicos, vamos a darle Una última oportunidad Una última partida No sé si vosotros estaréis Tan mareados como yo No, nunca más Volveré a hacer este reto Estoy fatal Y esta última partida Va a ser en un mapa De uno versus uno Un nuevo evento Voy a ponerme estas gafas A ver si me mareo menos No me lo puedo creer Y nos toca blockdash Tío, y nos toca láserdash Tío Láserdash con la cámara Girando al máximo Esto va a ser imposible Amigos Esto va a ser imposible Ay, Dios mío Última partida Si la ganamos Por favor, Jumbi Gánala Gánala Este jugador está intentando Golpearme Cuando vengan láserdash Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Si esto no para de girar Si habéis llegado hasta esta parte Del vídeo De verdad que sois unos cracks Porque yo me estoy mareando Y me imagino que vosotros También estaréis mareadísimos Así que si has llegado hasta aquí Comenta marear en los comentarios Y te estaré dando corazón Y te agrego en StumbleGaze Si me pones tu nombre Así que chicos De verdad Gracias a todos Por haber llegado Hasta aquí ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¿Te imaginas que le gano? ¡Le gano! ¡Oh! ¡Le he ganado con la cámara al máximo! ¡Se termina el reto por fin! ¡Dios! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos conseguido superar el reto Con la cámara al máximo! Os reto a que lo intentéis vosotros mismos Vais a flipar Con lo difícil que es Jugar así Y ganar una partida así Y más cuando cada vez la cámara Va más rápido Gracias a todos de corazón Por haber llegado hasta aquí Os mando un fuerte abrazo Y un besazo ¡No os olvidéis de tener mi código! ¡John, vétete en la tienda! Por esta locura que hemos hecho Y ahora sí Me voy al paño ¡No os olvidéis! ¡No os olvidéis!